En una noche, luego de pasar el día con unos amigos en el Abasto Shopping, regresaba a casa mediante el subte, en la línea ancha. Me senté al lado de una chica colorada, sabiendo que de aquí me hiciera algo largo, me puse mi ángel con mis audiculares y empecé a elegir una canción. En esta reproducción, hubo un dilema, es que no sabía qué canción elegir para escucharla. Pero luego de un rato, tratando de elegir la canción, escuché que alguien hablaba. Ella es la chica colorada. ¿Vos también escuchaste a una braneada? Me preguntó. Y con eso fue lo suficiente para iniciar una conversación breve pero entretenida sobre la música, donde nos compartimos gustos musicales y hablamos sobre la tal cantante que nombró. Hasta que llegó ese momento, cuando tuvo que bajarse a su estación. No llegué a pedirle a su número o algún día donde pudiéramos hablar. Porque me empecé a preguntar, y si pensaba algo mal de mí. Y si tiene pareja y quería algo que no es. Y si no me lo quería pasar. Me pregunté eso hasta que solo me limita el pelo. Y así, ¿pero qué no me das conmigo? ¿Una sanidad o un amoroso? Nunca lo sabré. Esa misma noche, llegamos a mi casa, ya cansado. Y teniendo a esa chica aún en mente, me preparé para acostar. Cerra la puerta. La de los pies intereses. Me cambia el pie. Los pies milientes. Y me acordé de mí. Y ahí mismo pensé en esa oportunidad que perdí con esa chica. Y en todas las veces que perdí, esas mismas oportunidades en cosas que me gustaría ver en el chico. Y me pregunté. ¿Por qué pasa esto? Bueno. ¿Por qué pasa esto? Bueno, me llamo Valentina Rúa, como dije. Y hoy les quiero hablar sobre este tema. Este sentimiento que a veces nos retrocede cuando queremos hacer cosas que deseamos. Y por ahí responder a la pregunta del video. En base a mi experiencia, claro. En lo personal, esto me suele suceder esas inseguridades. O ese miedo que me da de pensar en que se puede hacer mal o decir malas cosas. También por mostrarlo de una manera en la cual yo no soy. Esto comúnmente puede suceder por... Perdón. Esto comúnmente puede suceder por una autoestima baja. Que por la mayoría de veces, te provoca gracias a comentarios de gente que te rodea. Amigos, compañeros y hasta incluso familiares. Que esto puede afectar tanto a tu autoestima como a tu salud mental. Provocándote pensamientos y acciones de... Acciones o pensamientos pesimistas. Un ejemplo que les puedo dar de esto es que... Cuando caminaba una vez con un amigo. Siempre, cuando conversábamos, siempre sacaba una típica frase. Por lo menos yo no hice tal cosa. Recalcándome algo, un error que tuve en el pasado. También, otro ejemplo que les puedo dar. Es cuando caminaba con ese mismo amigo. Me encantó. Y con ese amigo. En el cual caminábamos y... Por el destino, o bueno, por mí mismo. Me tropecé. Fijo. Y luego, días después, me lo hacía recordar en un tono que se burlaba de mí. ¿Vos loco te acordaste de que te fue un boludo? Por cosas como estas, no podemos dar el primer paso a iniciar nuevas cosas. O si no, abandonamos cosas ya iniciadas. ¿Qué es lo que pasa? Ah, por culpa de acciones o comentarios que podés hacer o que nos dicen a nosotros. Pero, ¿cómo podemos tener más confianza en nosotros mismos? Lo que yo les puedo decir es que se tengan amor propio. Y aunque suene muy de cuenta Instagram motivadora con ese tarareo de fondo, les digo en serio. Aprendan a valorar más sus pequeños logros. No se carcoman la cabeza con fallos nulos, bueno, te pueden ser nulos. No se quedan siempre con lo malo, como cuando estás jugando un partido en tu deporte favorito, como el volei, y lo jugás excelente. Pero tenés un remate que pudo ser el clave para el equipo, o cuando estás haciendo una exposición escolar, como la de ahora, y al público le encantó. Pero vos te quedás en mente con esa parte que te quedaste en blanco, o estás tan modiando. Con esto, les quiero decir que no solo se queden con lo malo, sino que también con lo bueno. Y si se quedan con lo malo, utilízalos como un paso para aprender de eso. Usa el pasado como un mapa de referencia, no como un hogar de residencia. Porque al fin y al cabo, todos los humanos tenemos errores. Como dice Teodoro Roselbel, en otras palabras. El humano que nunca comete errores es el humano que nunca hace nada. En conclusión, habla con tus seres cercanos. Los padres te hacen comentarios que te menosprecian. Y hazles saber lo que sientes en tus comentarios. También, sobre todo, empieza a hacer cinco cosas. Soñar, intentar, fallar, aprender y lograr. Y con esto no les digo que se rompan la cabeza hasta un desgaste físico o mental para ser mejor que todos. Sino que tiene que ser mejor que ustedes mismos, ¿entiendes? No mejor que vos del ayer. Como tipo, yo ayer no pude hacer una fricción, entonces... Ah, también, me olvidé de algo. Permítanse, permítanse ir por un camino fácil y el cual pueden aprender de lo que no pueden hacer. Y no tengan vergüenza de hacerlo, porque al fin y al cabo, todos comenzamos de lo chico para poder lograrse delante. Como, ahora el ejemplo que voy a decir, que es que, por ejemplo, ayer no podía hacer una fricción, entonces trato de hacerla con una fricción en rodillas hasta poder lograr mis cinco fricciones. Las primeras cinco fricciones sin rodillas. O cuando se están en una banda, por así decirlo. El baterista no puede ir al ritmo, no puede ir con el ritmo al tiempo correcto de los demás. Entonces, díganle que ese mismo baterista haga ese ritmo lento y que cuide bien sus movimientos para poder aprender eso. Para luego ir con el ritmo perfecto al tiempo perfecto. O cuando un amigo trata de reactivar o trata de hacer un gol, pero lo erra. Díganle que mañana se levante, acompañado, solo, con nada o con golos. O cualquier cosa, pero que practique para que pueda aprenderlo. Esto me sirvió, sobre todo, para tener más autoconfianza, evitar los comentarios más negativos o malos sobre mí, los sobrepensamientos y sobre todo no quedarme con el arrepentimiento de no hacer las cosas. Y no quedarme con las dudas, como dije en el video, de qué tal si hubiera hecho esto. Qué tal si, qué hubiera pasado si yo no hacía esto o hacía esto. Volviendo a las relaciones, bueno, en realidad esto me ayudó en relaciones como con amigos, cuando en una situación, que siempre se burlaban de esa situación que tuve, pero a mí no la encontraba demasiada gracia. Entonces, pero aún así era el pan de cada día para mí. Hasta que en una junta de trabajo le di un espacio a este tema. Y por suerte lo pudieron comprender y dejaron ese chico un poco de lado. Otra anécdota que le puedo decir de un amigo, que no es por chuparle las medias o hacerle el agrandado, pero es buenísimo para jugar a la pelota. Tanto que si le pinta te puede hacer un caño. Y eso sus cercanos lo sabían. Familiares, amigos, le decían que se pruebe para una liga mayor a la que tiene en su club. Que la liga que está jugando no tiene su mismo nivel. Por ahí le decía, le hacía muy fácil, pero él no quería. Gracias a el miedo de no ser lo suficientemente bueno para esa mayor liga. Hasta que un día me encontró que se levantó con la suficiente confianza para intentarlo. Y no hablo de esa confianza de sentirse mejor que todos y que todos a comprensión tuya son malísimos. Sino que una comparación como recalca Mel Robbins, que dice que esa confianza es que es una voluntad de intentarlo, pensando que es lo mejor para ellos. Y para él lo fue. Hoy en día ese mismo amigo, ese mismo amigo, se puede probar para la segunda mejor liga de ese mismo club. Y espero lo logro. Y si no, sé que va a estar bien. Porque me acuerdo, no, sé que va a estar bien por el hecho de intentarlo. Porque me acuerdo de una frase que él me dijo, que era que el mayor arrepentimiento de tu vida es no haber hecho lo que vos siempre quisiste. Y él sigue haciendo lo que yo te hice. Y ya yéndome un poco más de lío, improvisando un poco, porque acá ya termina la charla, pero improvisando un poco más, un consejo más personal, es que no le importa demasiado el público al hacer las cosas o decir las cosas. Acá mismo hay gente que me puede estar dando bola, hay gente que puede estar con el celu, hay gente que está en un quinto sueño. Pero aún así lo tenés que hacer, porque al fin y al cabo eso te afecta solo a vos. Cambia tu mundo. Y con intentar una cosa tan mínima como el del video, imagínate que si yo le hubiera medido el número, por ahí hubiera tenido una mejor amiga, o por ahí hubiera tenido una pareja y estaría compartiendo un collar con el corazón a la mitad. Pero lo que le digo es que pequeñas decisiones pueden formar grandes cambios en su vida. Y porque al fin y al cabo la vida es un camino que se divide en demasiado sendero, esos caminos también, ¿no? Y que, como decía, bueno, voy a tragarme un friki, pero... Como decía una frase en un jueguito, las grandes cosas empiezan con pequeños inicios. Y quiero volver otra vez con el tema de esto de hablar con tus relaciones, porque es muy importante, porque esto puede estar captando demasiado tu forma de pensar. Y todavía le quiero gastar un espacio a mi padre, porque gracias a él y gracias a las que yo me pude expresar con él, que pidió la seguridad y la confianza, y gracias a sus palabras, que no es tan bueno para hablar, si les soy sincero, pero me dio ese pasecito, ese inicio pequeño que yo le dio con las frases que dije, para poder ser yo mismo. Expresarme y poder estar acá hablando. Y ser lo que, bueno, los que me conocen, ser lo que ustedes conocen. Gracias.